¡Oh, man! ¿Por qué no hay nadie? ¡Solid, please! Tal vez. Bueno, pues, son como las 3.00. ¿O 4? ¿Qué hora es? 4.28. 4.28 de la mañana y nos aventuramos a buscar un McConaughey's en Santa Fe, New Mexico. Y, pues, por lo visto, pues, esto es escenario de Resident Evil. Más tarde van a llegar los textos que van a hacer los zombies. Uno ya está ahí en la escuela. Pero, bueno. Así es como nos aventuramos. No sabemos ni where the hell are we. Pero ya falta como una milla para llegar a McConaughey's. Tragamos y esperamos a que empiecen a circular los autobuses. Para, pues, irnos en el como buenos niños popis nice que somos. ¿Sí o no, Carlangas? Supongo. Así que... Toda tu seguridad. Se supene. Se supene que hay a dos semáforos y a la vuelta a la derecha hay un McDonald's. Así que espera a nuestro siguiente reporte. Bye. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para abrir? Pues, es así como después de caminar alrededor de casi tres horas, pues, no encontramos ni madres. Ahí está Wendy's, que se supone que son 24 horas. Pues, es realmente bullshit eso de las 24 horas. Igual McDonald's. McDonald's había gente de adentro de los employees, pero no nos quisieron abrir. Y espantamos a una señora que iba en carro, creo, por el drive-thru. Pero bueno, al menos los dejamos con esta bonita postal que les recordará la escena donde Marty McFly ve al Doc y el Doc le presenta el DeLorean, ¿no? Por mi parte, me quedaré despierto a que abran la cafe de la escuela porque se hace hambrita. Y ahora, ¿y tú, Carlangas? Yo creo que también me voy a latir la verdad, que pego. ¡Mira un pinche taxi, güey! Sí, de hecho, ya están pasando los autobuses, ya es demasiado temprano, demasiado tarde, ya perdí la noción del tiempo y es momento de volver a casa. Se agüitan a 48 horas sin dormir. No, no me agüito. Y tú, adiós. Que ya no habría comida. Encontramos este. A lot of burgers. No, 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 no.